¡Hola amigos! ¿Cómo están? Nicolás Russo se refirió a la postura de River de no jugar. Las actitudes individualistas no llevan a nada. Hay cosas que ocurrieron ayer que no me gustaron, pero quedarán ahí. Son cosas que no suman y van más allá del fútbol, dijo el presidente de Lanús. La siguiente información es presentada por OneFootball. Mauricio Pellegrino está al caer en Vélez. Pellegrino es el técnico que elegimos por la docencia, trayectoria y conocimiento del club. No lo puedo confirmar, pero sí que las negociaciones están muy avanzadas. Si se da la posibilidad, vendrá con Carlos Compañucci como ayudante, dijo Rodrigo Rapizarra. Si querés enterarte de esta y más noticias, descarga gratis la app OneFootball. El link está en la descripción. Atlético Tucumán se presentó en la cancha de River, que como había avisado, no abrió las puertas como medida frente al coronavirus. El árbitro Germán Delfino llegó con una escribana que certificó la situación. Al millonario le descontarían tres puntos. No podemos ingresar al club, por ende nos retiramos y lo que tenemos que hacer es elevar un informe a la asociación del fútbol argentino, a la Superliga. Y bueno, ahora hablaré con Federico Beligoy, quien está a cargo del arbitraje con nosotros, y ver los pasos a seguir, que solamente es informar lo que sucedió, hacer un informe, y de la parte arbitral ya está. O sea, después hay una cuestión dirigencial y del tribunal disciplina que escapa al análisis nuestro. Mario Leito, máximo dirigente del decano, contó que era expresor presidente de River en una charla telefónica. ¿Qué comentó de esta situación? ¿Por qué la decisión? Por lo que lo dijo en el comunicado. Digamos que él va a preservar la integridad física y la salud de sus jugadores. El diario Leito tuvo acceso a algunas declaraciones del lado de River. Debemos ser conscientes y que prime la salud, no el show. Los jugadores en conversación con el cuerpo técnico y la dirigencia entendieron que el show no debe continuar, declaró un dirigente que no quiso dar su nombre. Esta decisión del equipo de River excede cualquier rumor sobre una política dirigencial. No se puede tapar el sol con un dedo, agregó, intentando desmentir que esto tenga que ver con la disputa política de AFA y Superliga. Lucas Pusineri apostó otra vez por un equipo con varios juveniles e Independiente consiguió un gran triunfo ante Vélez en el arranque de la Copa Superliga. Silvio Romero anotó de penal el gol del triunfo. La mala es que Brian Martínez sufrió un esguince severo de tobillo. Se le realizarán estudios médicos para tener un diagnóstico más preciso de la lesión, ya que podría tener algo más grave. Pospartido, Ricardo Centurión continuó con sus picantes declaraciones y le apuntó con todo a la dirigencia del fútbol argentino. Ahora nos sobrepasó a todos. Sentimos que por momento fuimos también utilizados para arrancar este torneo y fue muy difícil concentrarse. Julio Bufarini fue concreto sobre la gran polémica y explicó que Ponzi y compañía no hablaron con nadie del plantel Ceneise. Me sorprendió lo de River, pero son decisiones que toman ellos personalmente, como nosotros ahora que tenemos que jugar. Nadie se contactó con nosotros. Incluso estuvimos hablando con Tevez que no pudo viajar y nadie se comunicó con él tampoco. Si River no se solidarizó con nosotros cuando la pasamos mal y teníamos jugadores heridos, ¿por qué ahora nosotros deberíamos ponernos de su lado cuando además se trata de una decisión que ellos tomaron unilateralmente, cortándose solos y que no fue consensuada con el resto de los equipos? Le dijo a Olé una fuente cercana al plantel de Boca. Claro, ellos no se olvidan de lo que sucedió en el 2018 en el Monumental. Con claridad, Boca se impuso 4-1 a Godoy Cruz. A los 6, Julio Bufarini estableció la ventaja con un derechazo potente y cruzado. A los 30, Boca recuperó la ventaja tras el empate del local por parte de Badaloni con un remate de Eduardo Salvio después de una combinación con Bufarini. En el complemento, Carlos Izquierdos a la salida de un córner puso el 3-1 y Jormann Campuzano de cabeza sentenció el triunfo. ¿Quién fue la figura del Ceneise? Dejanos tu opinión debajo. Yo digo que están todos parejitos, cuesta elegir. Este es un plantel que cuesta elegir. ¿Qué opinás de la situación? ¿Qué opinás de lo que hay que hacer con lo que viene? Yo digo que hay que hacerle caso a la gente que comanda todo esto, a la gente que sabe. Si te gustó este video, dale like y compartilo con tus amigos por redes sociales. Muchas gracias por informarte con nosotros y nos vemos en la próxima entrega. Chau chau.